Fretfim Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 67 del Festival de San Sebastián con los protagonistas de La Odisea de los Giles, que es una película de Sebastián Borenstein que está fuera de concurso pero en sección oficial. Ricardo Darín, Chino Darín, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, por suerte contigo. Me alegro. La primera pregunta, hablaba con Sebastián hace un momento, eres una especie de, aparte de amigo personal, un talismán, una especie de fetiche para Sebastián Borenstein. Estás en sus últimas tres películas, gira su universo fílmico alrededor de ti, ¿cómo es ese entendimiento en el set entre vosotros y si impide o ayuda el momento amistad? Primero somos amigos desde hace mucho tiempo, nos conocemos, nos entendemos, más allá de trabajar juntos ocasionalmente, siempre tenemos encuentros, almuerzos y en donde nos contamos historias, cuentos, en algunos casos alguna película ha nacido de esas charlas. Nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien. A Chino lo conoces desde que nació, o sea que todo termina teniendo un clima muy familiar o amistoso, si se quiere. Nos entendemos muy bien y no, al contrario, no afecta la amistad, yo creo que la alimenta. Al final te has incorporado casi en un universo familiar que ya existía delante de la cámara, ¿no? ¿Cómo ves la relación entre Sebastián y Ricardo en el set? Me encanta, se nota que se conocen mucho, que han compartido mucho, tienen como un código interno en donde se ven entre ellos a través de cientos de personas en el set y se entienden a la distancia, delante y detrás de cámara, son muy colaborativos uno con el otro y están un poco... Es un proceso creativo conjunto, me parece, y lo abordan muy mano a mano y eso está bueno de ver. Sí, lo que no necesariamente quiere decir que estemos siempre, 100% de acuerdo, a veces tenemos cosas y las discutimos, pero nos gusta decirlo, últimamente, lo contamos bastante seguido, nos autotitulamos inofendibles para no perder tiempo, para no tener preámbulos eternos, es decir, si voy a necesitar 10 minutos pidiéndote disculpas para decirte que no estoy de acuerdo contigo, es para el tiempo. Directamente digo, no estoy de acuerdo y se terminó. Somos inofendibles. ¿Y entre vosotros la relación familiar os hace alguna vez tropezar en alguna piedra en el rodaje? Es decir, o facilita el entendimiento como actores. Pasa un poco de todo, depende de qué estemos hablando. Yo creo que el conocerse, confiarse, respetarse y compartir un set, en general es a favor, pero también esa misma confianza a veces hace que uno, no sé, pueda generar asperezas. O cometer errores. Yo soy de cometer errores sin parar, no lo puedo evitar. Soy mucho más metido que chino y aprendí en este rodaje muchas cosas. Una de ellas es precisamente esa, ¿no? Yo creo que la primera semana del rodaje viví muchas experiencias inaugurales con este proyecto porque no solo trabajamos por primera vez juntos, sino que tuvimos el doble rol de estar con el ojo de la producción detrás de cada cosa y en ese sentido a mí me sirvió y me ayudó muchísimo estar codo a codo con él porque tiene una mirada distinta para muchas cosas y me despertaba en muchos casos como con esta ansiedad o necesidad mía de tener control sobre todo que en momentos puede ser invasiva y él me frenaba y me decía, tranquilo, tranquilo, esto no está a cargo tuyo. Hay gente muy experimentada que justamente se está dedicando a eso, así que no te metas. Son cosas para aprender porque a veces la experiencia, el camino largo andado y la dinámica a la que estás acostumbrado te lleva a cometer errores. Hay momentos de la historia de un país que dan para mucho cine y para mucha conversación, ¿no? En España podría ser la guerra civil, podría ser la transición, en Argentina podríamos hablar de las Malvinas o del Corralito. Yo no sé si habéis compartido experiencias acerca de cómo se vivió personalmente ese asunto, si en el rodaje el hecho de tener ese trasfondo en este robo tan alocado, pero con ese trasfondo histórico tan potente os ha provocado también evaluar cómo es el estado de las heridas, de cómo está Argentina en este momento. Es un poco como lo citaste muy bien, como ocurre acá en España, es decir, si uno tuviera que... No hace falta revisar demasiado porque ya lo traemos en el ADN, es decir, hay un disco rígido emocional de cada uno de nosotros, ya sea en Argentina, en España o en el país en donde lamentablemente se tenga que contar este tipo de eventos y conflictos, es como si para contar una historia en España y el puntapié inicial fuera el colapso inmobiliario del 2008, creo, no hay que explicárselo a nadie, todo el mundo ya lo lleva por arrastre porque si no lo vivió en carne propia, tiene un amigo, tiene un familiar, tiene alguien que alimenta ese ADN del que te hablo, o sea, está en el inconsciente colectivo. Y Chino, tu mirada, quiero decir, en aquel momento yo no sé qué edad tendrías, pero tu mirada sobre este asunto, ¿cuál ha sido y cómo te has acercado al tema desde el personaje? Yo tenía 13 años, estaba terminando la primaria y empezando a entrar en la secundaria, que para mí fue un cambio importante, era preadolescente, lo cual de por sí ya es un cambio importante en tu vida y bastante caótico y revolucionario. Y en paralelo me acordé también en el ejercicio de hablar de esta época y de eso, me acuerdo que en las primeras entrevistas que hicimos juntos, él me recordó, me dice, nosotros se estaban separando ellos con mi madre, entonces también había una especie de ruptura emocional ahí, así que para mí fue una época muy convulsionada desde lo familiar, desde lo personal y a nivel social empecé a descubrir la calle por mi edad y a transitarla y Buenos Aires en un contexto bastante caldeado. Y ya la última pregunta, tenemos que ir terminando. Ricardo, llevas muchos años haciendo películas, esto es un piropo aunque no lo parezca, llevas mucho tiempo y luego haciendo todo lo que rodea las películas, que son los fotocalls, estas entrevistas y tal, ¿no? Es decir, ¿cómo ha sido el proceso de incorporarte también a ese mundo con el chino? ¿No? Porque primero viste cómo se incorporaba al mundo de la actuación, ahora trabajáis juntos y ahora también estáis juntos en este otro lado que supongo que habrá salido en muchas cenas familiares, en muchas comidas, lo exigente que es hablar con gente como yo, que podemos llevarnos bien, pero repetimos una y otra vez la misma pregunta. ¿Cómo es esa conversación? La experiencia de atravesar esto ahora a mi edad, después de un camino largo, en compañía del chino y viendo a su vez cómo está construyendo su propio camino con sus propias ideas y su forma de ser, para mí es un bálsamo. Es mucho más de lo que esperaba porque, como te decía hace un ratito, yo aprendo mucho de él. Aprendo, aun cuando no esté tratando de enseñarme nada, lo veo actuar, lo veo funcionar, lo veo cómo es con el resto de las personas, con los colegas, con los compañeros, con la prensa. Me siento honrado y me siento orgulloso de ver cómo construyó su personalidad con educación, respeto, calidez y eso no significa que no tengamos discusiones. Hoy a la mañana lo primero que hicimos fue discutir porque yo tardé un poco en bajar a hacer las entrevistas, estaba muy dormido, necesitaba tomar un café sí o sí o algo sólido, esas cosas que nos pasan que sin un desayuno no arrancas y me encontré con el muro de Berlín que me dice, pero esta gente está esperando, cómo puede ser que llegue tarde, no sé qué, me empezó como a machacar. Le digo, pero es que no puedo funcionar así, bueno, no importa, ahora vamos y ponés la cara ahí, no sé qué cosa, o sea, era como que los roles son itinerantes, se invierten, se circulan, se invierten. A ver, otra versión, necesitamos otra versión de Confirmable. No, bueno, también es el productor de la película. Betina Raúl me manchaca porque es productor el tipo. Por momentos lo trato como un tipo que trabaja para la producción, así que tiene que cumplir con sus responsabilidades. No, no, pero sí me gusta esa forma de ser, él tiene, siente mucho respeto por lo demás, no es que yo no lo sienta, lo que pasa es que tengo más truquitos, son trucos. Pues Ricardo Chino, gracias, enhorabuena por la película. Muchas gracias. Gracias. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider.